Sadhguru es increíble. Fui a ver lo que él está haciendo en la India con los agricultores. Está reavivando la pasión de los agricultores por la tierra porque a nuestros agricultores les han dicho que son ignorantes, que son estúpidos, que lo que han hecho durante milenios está mal, que debemos usar pesticidas, que solo deberíamos tener monocultivos, que no deberíamos usar los viejos métodos tradicionales probados y comprobados. ¿Y qué nos dicen ahora nuestros científicos? Que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tenían la razón y nosotros estábamos equivocados. Así que lo que está pasando aquí en la COP es extraordinario. Porque la gente que se ha unido es extraordinaria. Y tengo que decirles que doy gracias a Dios todos los días por líderes como Sadhguru, por líderes como Ibrahim, por los demás que han estado dispuestos a decir no en nuestro nombre. Compartiremos nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestra determinación y cambiaremos el ciclo. Y que te quede muy claro, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar y no sucederá a menos que hagamos que suceda. Y estoy muy agradecida con todos ustedes, agradecida contigo, Ibrahim, y aún más agradecida con Sadhguru porque has tocado tantas vidas y la gente escucha. Así que confío en lo que vamos a hacer todos los que estamos en esta sala cuando comprendamos que somos los artífices de nuestro futuro. Que como dijo Mandela, lo imposible, solo es imposible hasta que se hace. Y vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Gracias.